Este es el momento de ser solidarios. Con esta frase, el director ejecutivo del Consejo de Transporte Público, Manuel Vega, hizo un llamado a los padres de familia, que si están en condición para hacerlo, reconocer parte de los contratos que tienen con los transportistas de estudiantes. La solicitud se hace a raíz de que en este momento cerca de 5.200 busetas de transporte de estudiantes están paralizados debido a la suspensión presencial del curso lectivo por la emergencia nacional. Vega reconoce que hay muchos padres de familia en una situación con desventaja económica, pero hace hincapié en que hay otras familias que todavía pueden reconocer el pago mensual, ya sea de forma total o parcial, mientras pasa la situación del COVID. Si por mucho tiempo el transportista ha llevado a los hijos a la escuela o colegio cumpliendo con los parámetros del CTP, porque tienen las pólizas y riteve al día y las unidades cumplen con las medidas de seguridad, este es el momento de ser solidarios con ellos. Si podemos, como padres de familia, reconocerle al menos una parte de estos contratos, hagámoslo. Sepamos que ellos tienen choferes y personal que les colabora y dependen de un salario, manifestó Vega. En este momento, el Consejo registra cerca de 5.200 permisos vigentes para transportar estudiantes.